El fenómeno de la globalización es y era un fenómeno obligatorio, o sea, no había manera de que eso no se diera. ¿Por qué? Porque al romperse las fronteras, al crearse el transporte, al volverse el mercado un solo mercado, al volverse la cultura, una sola cultura, era un proceso natural en el proceso que empezó desde que Cristóbal Calón llegó a América y empezó ese proceso, no es de ahora, ahí empezó. Y empezó auspiciado, ¿por qué? Por Europa. Europa y van diciendo el resto de la tierra hay que conquistarlo y hay que catequizarlo y hay que cristianizarlo y vamos a llevar nuestro modelo de religión, de calendario, de economía, de cultura, de creencias, de todo, a todos lados, porque Europa se consideró en ese momento, pues eso, la más avanzada civilización y todos los demás éramos paganos en Asia, en África o en América, había que ir a conquistar. Bueno, ese proceso empezó desde entonces y se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo y lo que vivimos ahorita es el resultado de eso que empezó hace 500 años. Hace 500 años se sembró con la expansión de mercados, expansión religiosa, expansión de una cultura eurocéntrica, se expandió por todo el planeta. El nacimiento de la sociedad occidental va completamente de la mano de una dinámica de invasión y de colonialismo de terceros países. El mal llamado descubrimiento de América, porque ellos ya sabían, obviamente, dónde vivían y quiénes eran, El llamado descubrimiento de América fue un salto en la posibilidad de conseguir nuevos minerales, nuevos recursos, nuevas piedras preciosas, nuevas energías y también capacidad de trabajo de otras personas que, consideradas y reducidas también a la condición de naturaleza, eran explotadas sin ningún tipo de problema. O sea, es muy curioso ver cómo la explotación colonial y a las personas de los países de la periferia, en sus inicios, en los momentos, digamos, del colonialismo inicial, en el momento de la acumulación originaria del capital, siguen las mismas lógicas y las mismas argumentaciones que la explotación sobre las mujeres. Es decir, las primeras personas que llegaron a América o las primeras desde Europa o todo el proceso de colonialismo, por ejemplo, en África, generó grandes discusiones filosóficas y antropológicas sobre si las personas que en aquel momento se denominaban salvajes, es decir, los pueblos originarios, tenían condición humana o no. Es decir, había todo tipo de debate sobre si esa gente tenía condición humana o eran más bien animales. Porque, claro, en la lógica de la época y con los valores de la ilustración, explotar personas, digamos, moralmente, no estaba... generaba problemas. Sin embargo, explotar naturaleza, no. Igual que las mujeres eran equiparadas a la naturaleza, digamos, el otro, el descubierto, el que estaba en el otro lugar también se asimila a la naturaleza y eso da carta de naturaleza para poder explotar su trabajo. Es imposible concebir el despliegue de la sociedad industrial sin la dinámica colonial, sin la extracción de minerales, sin la extracción de recursos, sin la explotación del trabajo de otras personas en los países que ahora diríamos de la periferia, ¿no? Y eso se ha seguido prolongando a lo largo del tiempo con dinámicas neocoloniales. Si en aquel momento era básicamente la invasión y la llegada y la guerra, posteriormente han sido, por ejemplo, los tratados comerciales, es decir, todos los tratados y las normas de la Organización Mundial del Comercio que de alguna manera privilegian los intereses de los países céntricos y permiten establecer todo un mecanismo de explotación de los recursos de los países de la periferia, ¿no? Y cuanto más ha ido creciendo el capitalismo y más han ido agotando los recursos de otros lugares, más lugares ha habido que invadir y más lugares ha habido que explotar, ¿no? Por tanto, la dinámica del extractivismo, del sacar recursos minerales de la tierra es una dinámica que ha ido acompañando al capitalismo desde su propio nacimiento, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos con un montón de conflictos ecológicos distributivos repartidos a lo largo del mundo que ponen de manifiesto cómo el extractivismo y la expulsión de personas de sus propios territorios sigue siendo un elemento central para poder construir esa cultura, ¿no? Y el etnocentrismo, digamos, la superioridad de la cultura occidental sobre el resto es, digamos, la herramienta simbólica que sirve para poder legitimar toda esa dinámica neocolonial, ¿no? La doctrina del shock es un concepto que popularizó Naomi Klein y se refería a una estrategia de las élites económicas y políticas para avanzar muy rápidamente en la implantación de políticas neoliberales. Esa doctrina del shock utiliza todo tipo de shocks. Pueden ser un shock meteorológico o ambiental, un tsunami, un huracán, el huracán Katrina o el tsunami que azotó las costas de Asia, del sudeste asiático, o puede ser también un shock generado por determinadas cuestiones sociopolíticas, un golpe de Estado, una guerra, una fuerte crisis económica como la que se vivió en 2008. Son episodios que son un shock para las poblaciones en las que se encuentran indefensas, desorientadas, con una enorme incertidumbre y con mucho miedo y por lo tanto les cuesta que dentro de la población haya una organización o se sostengan organizaciones sociales que puedan responder de manera fuerte y contundente a la implantación de políticas neoliberales. Se aprovecha esa desorientación, esa mayor vulnerabilidad, ese miedo, esa incertidumbre para aplicar una batería de medidas, una tras otra, de políticas neoliberales que de otra manera muy impopulares y que de otra manera no se hubieran podido llevar a cabo. Y eso, por ejemplo, lo estuvimos viviendo en el Estado español con la crisis de 2008 como en cada consejo de ministros que eran los viernes introducían la reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral, la privatización de determinados sectores y servicios, la reducción drástica de la inversión en educación y sanidad. Y eso un viernes tras otro. Entonces no había manera de que la población organizada estuviera en contra de ese tipo de políticas y que quisiera defender determinadas cuestiones se organizara y pusiera freno. Entonces de eso hablamos cuando hablamos de una doctrina del shock, que en el caso de una dictadura como fue en Chile, donde Naomi Klein lo reflejaba muy fielmente, como el shock generado por una dictadura con todo ese aparato militar y esa represión absolutamente violenta inmoviliza completamente a la población y es incapaz de responder a un plan de reforma absoluta económica que llevó desde Allende, desde un sistema socialdemócrata de Salvador Allende, a un sistema capitalista feroz con Pinochet. Eso es lo que trata de analizar la doctrina de la anticooperación, que básicamente dice lo siguiente. Dice, en la medida que las economías se van internacionalizando, hay muchos de los flujos que están asociados a esa globalización, de materiales, de energía, de decisiones políticas, que impactan negativamente y el conjunto de lo negativo a veces, bueno, y generalmente supera con creces a toda la ayuda al desarrollo. Entonces, desde el punto de vista del conjunto de las actuaciones de un gobierno o de una ciudad o de un país o de una comunidad como Andalucía, tiene sentido solamente fijarse en la ayuda, en la transmisión de recursos económicos, de dineros y de conocimientos técnicos al sur, o es necesario analizar el conjunto de interferencias que produce esta misma Andalucía, por ejemplo, porque vemos a través de la importación de petróleo, de gas, ligado a su modelo energético, de soja, de alimentación, ligado a su modelo agroalimentario y agrícola, modelo cultural, cuestiones que tienen que ver con las fronteras migratorias, cuestiones que tienen que ver con tantas cosas. No es necesario hacer un análisis multidimensional para ver qué factores generan anticooperación, producen interferencias negativas y tratarlos de reducir. El símil que a veces pongo es que algo así, la cooperación, en la medida que ha ido aumentando la globalización y esas interferencias negativas, se ha ido volviendo como una especie de silbido de música clásica dentro de un concierto de música trash lleno de estridencias que hacen que ese sonido casi que se disuelva, es casi anecdótico. Más de cara a la galería, muchas veces que en política algunas instituciones lo han utilizado como para incluso empresas que hacen también sus trabajos de filantropía como limpiadores de imagen, pero sin embargo no obedecen al problema y ni lo van a resolver nunca. Se continúa por este lado. Las políticas de cooperación internacional, salvo casos puntuales o proyectos concretos que sí que favorecen esa transformación ecosocial, a nivel global no está favoreciendo un cambio sistémico que es necesario para realmente tener esa transformación ecosocial que ponga fin a las desigualdades y a la crisis ecológica. A nivel sistémico no lo está haciendo porque como ya lo hemos ido comentando se basa en ese crecimiento económico, en las empresas transnacionales como agentes de desarrollo. También dentro del ámbito de la cooperación se han promovido esas alianzas público-privadas con ayudas o con ámbitos de cooperación del Estado español, la presencia de grandes empresas transnacionales y también de ciertas ONGs que han generado esas alianzas público-privadas para llevar proyectos de desarrollo que suponen, a lo mejor si está bien hecho ese proyecto pues en alguna medida una cierta mejora de la vida de determinadas comunidades pero sobre todo supone un beneficio enorme de las empresas transnacionales que tiene el respaldo del Estado, que le abre mercado a la organización del territorio sin oposición social y obtiene beneficio e incrementa sus negocios. Lo vemos por ejemplo en muchos de los discursos dominantes sobre la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo es llevar nuestras pautas de organización económica y social y nuestros metabolismo, tratar de llevarlos a otros lugares que por un lado se han revelado como nefastos en los lugares donde vivimos nosotros pero además como imposibles de construir si no era explotando los otros recursos. Digamos que el desarrollo, la noción de desarrollo que venía asociada a la idea de que había habido algunos países que habían ido por delante, que habían generado mejor conocimiento, que se habían organizado mejor y por tanto eran más desarrollados y había otros subdesarrollados que eran aquellos que no vivían de la misma forma. Que esa noción de desarrollo es extremadamente falaz porque un país desarrollado hoy es un país que es deficitario en materias primas y por tanto las trae de fuera que es excedentario en residuos y por tanto los tiene que enviar a otro lugar que atrae mano de obra barata de otros lugares y para que eso pueda existir, es decir, para que haya lugares en donde se puede desarrollar una economía de valor añadido, tiene que haber algo sobre lo que añadir el valor y ese algo son los minerales, las materias primas, los recursos y la explotación de trabajo de otras muchas personas en otros lugares. Por tanto, la civilización además de ser cocida porque destruye la naturaleza patriarcal porque se sostiene cargando una labor central como es la reproducción cotidiana de la vida que es de todos y todas, solo, sobre las mujeres y además de ser injusta por capitalista es profundamente colonial. Lo vemos también en la... hay un indicador que lo pone de manifiesto yo creo que de forma clara que es la huella ecológica. La huella ecológica es la traducción a unidades de superficie, de la cantidad de tierra, de la cantidad de energía, minerales y de recursos que una persona, un país o una ciudad necesita para sostener su metabolismo económico. Tú miras las huellas ecológicas de todos los países desarrollados y lo que se pone de manifiesto, llamados desarrollados y lo que se pone de manifiesto es que necesitan, que son incapaces de sostenerse esas economías con los recursos que hay dentro de sus propios territorios. Que para poder sostener esos modelos económicos necesitan forzosamente extraer y utilizar recursos que vienen de otros lugares del mundo. Vamos, que si la valla, que se le pone a las personas para entrar en España o que se le pone a las personas para entrar en Europa sirviera también para impedir la entrada de energía, para impedir la entrada de materiales y para impedir la salida de residuos, en los llamados países ricos y desarrollados no duraríamos ni 15 días. Pero es cierto también que dentro de la cooperación internacional no solo están los estados como agentes sino que también están organizaciones que todavía tienen espacio en esa cooperación internacional para trabajar, para plantear proyectos, para plantear alianzas y estrategias de cambio. Y si nos fijamos en esas organizaciones, pues bueno, hay otras, muchas organizaciones que plantean proyectos más orientados a la lógica de ese crecimiento económico o luchar contra la pobreza incluyendo a la población con menos recursos, a la sociedad de consumo, que digamos esto no genera ningún tipo de transformación ecosocial. Pero también hay otras organizaciones que plantean proyectos más orientados a la defensa de los derechos humanos, a establecer precisamente esa mayor resiliencia de los territorios en la distribución de riqueza, en que su actividad se adapte a esos límites biofísicos que tienen dentro de sus territorios y que a la promoción de esos derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos y del apoyo a las luchas que defienden esos territorios. Si se dan esos proyectos, si se dan esos procesos, todavía caben en la cooperación internacional. Pero hay amenazas y las amenazas es como en un sistema que está en crisis y que necesariamente tiene que utilizar todos los mecanismos que le aseguran la abstracción de riqueza, la concentración de riqueza, el asegurar por todos los medios ese crecimiento económico, pues también se reflejan en la cooperación internacional y cada vez esos espacios que pueden utilizar las organizaciones para esos proyectos de derechos humanos, de defensa de defensoras, de luchar contra la represión estatal, de luchar contra grandes proyectos, pues cada vez tienen menos cabida y cada vez se burocratiza más esa cooperación internacional. De manera que necesitas aparatos administrativos burocráticos de las organizaciones que puedan responder a esas necesidades de la eficiencia de la cooperación que imposibilitan la entrada necesaria dentro de la cooperación internacional también de movimientos sociales, otro tipo de organizaciones que no tienen esos aparatos y que son los que van a generar esa transformación ecosocial, no las ONGs, sino que las ONGs, organizaciones, tienen que ser instrumentos que puedan servir, que sean funcionales a esos movimientos y organizaciones sociales para su lucha en la transformación social. Todo aquello que en la cooperación internacional dificulte esa función, pues no va a contribuir a la necesidad, a ese cambio necesario a esa transformación ecosocial. Por eso las sociedades deben hacer una transición también desde el punto de vista de los problemas que generan al conjunto del planeta y a las generaciones que están por nacer, que se van a encontrar un planeta también desquiciado, destruido, por ejemplo, por el calentamiento global. Entonces estamos viviendo en este momento en un periodo de la historia que nunca ha existido. Antes había el Imperio Romano, el Imperio de Atila, o el Imperio Azteca, o el Maya, o el Británico, o el Español, o el Ibérico, sí, todos esos, pero ahora no. Es uno solo y es invisible. Ni siquiera está, puedes decir, es aquí. Bueno, ahora se dice es el 1%. Es ese 1% que controla a los medios de comunicación, la educación, que controla la tecnología, que controla la medicina, que la ha convertido todo en una mercancía porque le ha puesto precio a todo, a nosotros mismos. Nosotros somos lo que valemos, lo que ganamos por hora. Tenemos un precio. Entonces, ese modelo, pues está ahí. Pero, como en todo proceso, ¿no? Hay otra parte que también está emergiendo. Y es la que reacciona y dice, hey, 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 no va por aquí. No, porque si vamos por aquí, vamos directito a la extinción. O sea, este proceso solamente nos puede llevar a la extinción, no a otro lugar. El momento que, como ahora, cada vez, para beber tengas que comprar botellas de agua y ese precio le oponga una compañía, que es la Coca-Cola, que la determina todo el mundo, le controlan todo. Controla la semilla, lo mismo. La semilla la vendemos nosotros. Ya, la comida, el agua, controlada. Síguete con todo lo demás y ya es eso. Logramos el control de la vida. Y eso está sucediendo. Los recursos con los que cuenta la humanidad en este momento pueden provocar las dos cosas. Si tú los recursos que utiliza el capitalismo para seguirnos envenenando, controlando, destruyendo todas las fuentes de vida y las fuentes de vida internas también culturalmente. Si quieres crear una desertificación del planeta, tenemos todo para hacerlo. Si quieres crear una desertificación cultural, tenemos todo para hacerlo. Pero con un giro de la conciencia, que destructe trata todo. Un cambio de conciencia. Si el cambio de conciencia pasa del nacionalismo, del chauvinismo, del sexismo, del capitalismo, todos esos sismos pasan a una comprensión más holística de entender que desde las leyes hasta el nacimiento tienen que estar en armonía y en flujo y en respeto a la vida, en ese momento empiezas a hacer un giro. Y cuando son pocas gentes, ese giro te puede reír de él. Puedes burlarte de él. Puedes hacer escarnio de él y puedes ser indiferente a él. Pero como en todo proceso de la evolución de la especie, lo que empieza con un grupo que estás alineado con la vida, eso poco a poco va creciendo. Y va infectando positivamente y creando redes. Estamos en este proceso en el que las islas que éramos secualdeas, ahora somos red. Que las islas de proyectos de transición ya son red. Que las islas de proyectos de permacultura ya se están volviendo. Y que ahora esa red, y esta red, y esta red, y esta red, la espiritual, todas esas redes, están empezando a encontrarse. Creo que es posible, creo que es la aspiración que tenemos de crear una humanidad de alguna forma, quizás no unida. No sé si esta es una palabra tampoco que me resuene con humanidad, porque la humanidad es fundamentalmente diversa. Pero sí, capaz de, digamos, como de tejer una red global, sí. Y capaz de, de alguna forma, de sostenerse sobre valores que cuidan la vida, pues también. Creo que es algo muy común, que en todas las culturas hay los mismos valores y que hay ese potencial. Entonces, quizás no encontramos mucho a veces los caminos, pero que seguro que están. Pues las redes, la verdad es que a mí me parece extremadamente útil. No sé, como que también he vivido momentos en los que he estado en proyectos mucho más, o que el proyecto ha estado más sobre sí mismo, o en redes muy locales, que son estupendas y que es muy importante también. Pero creo que hay algo en la dimensión, digamos, cuando te das cuenta de que con diferencias incluso transculturales muy potentes, seguimos teniendo en común algo muy esencial. O sea, el salto también de consciencia que supone es muy fuerte. Entonces, por un lado, a nivel práctico, pues por ejemplo, nosotros aquí en Europa, el trabajar en red nos está empezando a dar una visibilización como un lugar también que queremos, además de influenciar, de una manera, no de una manera, digamos, no sé, lobby, sino de una manera simplemente propositiva, de hay otras propuestas en la mesa para una Europa distinta. Pues, por ejemplo, al existir también esa especie de globalización, es como el ser capaces de funcionar en la red, eso es tener una mayor fuerza. Y luego también, para mí, tiene esa parte de eso, de tantas diferencias, ser capaces de encontrar vías de acción juntas, hay un punto de enriquecimiento muy fuerte. También de empoderamiento, de tener esa sensación y de ser real, además, no solamente ser una sensación, de las cosas que podemos generar juntas. A mí me parece que es importante a título personal, pero también lo veo en los propios movimientos, o sea, por lo menos en los que yo estoy, el conectarnos con gente muy diferente, de muy diferentes lugares, con diferentes orientaciones y diferentes culturas, es algo, quiere decir, que enriquece muy rápidamente, es una riqueza enorme. Y, por ejemplo, en proyectos concretos o en la misma red que estamos, en la RIE, por ejemplo, que es la red ibérica de Cualdeas, pues de estar trabajando exclusivamente en la RIE a nivel de la península ibérica a empezar a conectarnos con otras redes de Cualdeas, también a nivel internacional, pues el campo de experiencias empieza a ser distinto, se amplía, se hace más rico y la verdad es que sí que vamos dando pasos en la dirección que nos gusta y que queremos y que consideramos útil. Entonces, pienso que todavía nos queda, porque en los movimientos sociales también nos cuesta como encontrar los puntos comunes, a veces nos puede costar como no aferrarnos tanto a nuestro territorio simbólico, o sea, como decir, esta es mi área, no me toques mi área, pero, bueno, creo que la energía es tratar de converger y de ir creando en común, desde distintas áreas. Y pienso que desde ahí sí que podemos tener una presencia y una capacidad de respuesta, que es de lo que se trata también, potente. Entonces, bueno, creo que es un camino a seguir recorriendo. Nos falta quizás, bueno, nos falta, o estamos en proceso de tomar conciencia de, pues justamente, nuestra capacidad de acción y de acción conjunta. Creo que es un camino interesante para explorar, que queda mucho recorrido por hacer y sí que, o sea, de alguna manera, sí o sí, esa alternativa la tenemos que encontrar. O sea, es como, no se trata de replicar, lo mismo que puede hacer el sistema, si están haciendo foros globales, estos también, pero sí saber que a día de hoy esto es posible, esa comunicación es posible, y por lo tanto tejer redes lo bastante tupidas y tan ancladas en la vida que en algún momento puedan crecer tanto que puedan realmente ahogar sin necesidad de una confrontación a un sistema tóxico. A nuestro favor, una vez más, el sueño, es decir, el sueño no le llamo a soñar dormida o a ensoñación, el sueño le llamo a la capacidad que tenemos de crear imágenes de futuro, es decir, a no quedarnos con el escenario que nos ofrecen y a no creérnoslo a pies juntillas, sino a ser capaces eso de decir, o sea, ¿qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que anhelo para mí y para el resto? Entonces creo que si somos capaces de soñar algo en común, conjunto, es decir, si yo fuera capaz de incluir en cómo imagino un mundo en el que, digamos, todos los seres humanos quepan y quepa de alguna forma también el respeto y el cuidado de la Tierra y de los seres vivos, pues entonces será posible. Lo que pasa es que es como que para mí el momento es cuando de alguna forma ese sueño que no sea el mío, sino el de todas nosotras, los seres humanos en común, pues creo que si somos capaces todas de hacerlo, esto es posible. Entonces para mí lo más contagioso es esa capacidad de comprender que somos hacedoras de la realidad y que de alguna forma nos tenemos que ir contagiando, podemos irnos contagiando unas a otras. ¿Por qué? Porque uno puede defender a la igualdea, la economía, a las ballenas, a las focas, a los animalitos que se vuelven abrigos y todo, pero todo eso tiene algo que está, que digamos, es como el paraguas sobre todas esas luchas, ¿no? Por seguir. Es la madre tierra. Es la cita, aquí abajo y aquí arriba es ella. O sea, somos, somos naturaleza. No es que sea la naturaleza y nosotros. Entonces lo que hacemos por la naturaleza lo hacemos por nosotros mismos. Si lo hacemos contra la naturaleza lo hacemos contra nosotros mismos. Y hasta este momento el chip ha sido hazlo contra. La permacultura fue de los primeros diseños que era observa la naturaleza y actúa y diseña tu hábitat para que tu vida y la vida de la naturaleza persistan, ¿sí, no? Por eso viene permacultura, ¿no? Porque la idea es eso. ¿Cómo creamos islas y primero después archipiélagos y después territorios y después una conciencia que diga de un día para otro despertemos y digamos oye, nos equivocamos de camino. Me salí del camino cuando en no sé en qué momento pero ya no importa. No importa por qué razones. Esto contribuyó a que tengamos por primera vez una conciencia colectiva. Somos las primeras generaciones de ciudadanos planetarios. Después de todo este camino yo llegué a la decisión de que un paso más adelante en todo este proyecto de cualdeas, de comunidades, de proyectos en transición y demás, todo mi camino de vida debía estar cada vez más enfocado a un proyecto final que es el proyecto en el que estoy. y es que básicamente después de haber entendido y comprendido que en Ecuador y en Bolivia se habían creado leyes, constituciones federales que incorporaban una legislación biocéntrica, es decir, que las leyes, la madre tierra fue considerada ya en esos países a partir de sus cosmogonías como un ente jurídicamente vivo y que básicamente tienen derechos propios. Yo hice también ese camino, ese proyecto de dedicar el resto de mi vida a promover los derechos de la madre tierra en todos los niveles, en los niveles educativos, legislativos, artísticos, culturales, en los encuentros, volver un embajador de la madre tierra para llevar la propuesta a todos lados por donde paso de que la tierra es un ente vivo, no tiene derechos, todos los derechos a este momento legalmente son para nosotros los humanos y esa legislación que solamente nos da derecho a nosotros los humanos para usarla en la manera como querramos pues es lo que está provocando gran parte de la crisis civilizatoria en la que vivimos. ¿Por qué? Pues si la naturaleza no tiene derechos podemos hacer lo que queremos de las montañas, de los minerales, de los ríos, de los bosques, de los animales y eso está acabando con nuestra propia posibilidad de continuar como especie sobreviviendo en este ente vivo. Entonces empecé a contactar a los actores que en diferentes partes del mundo ya están con esta conciencia y con este propósito y con este activismo para llevar a la legislación los derechos de la madre tierra. Empecé a viajar, estuve viajando por Sudamérica, estuve en Colombia, estuve en Ecuador donde surgió esta ley por primera vez, me contacté con la gente de Bolivia, con la gente de Argentina, sobre todo con abogados que son los que han participado en esta ley mestiza que retoma de las tradiciones originales de América, de la ley de origen de los pueblos originales de América del Sur con la legislación romana y juntar con eso y crear una ley que nos haga a nosotros seres de la naturaleza, natura gente y que las nuevas leyes que surjan tomen no solamente en cuenta, sino a prioridad de una legislación biocéntrica sobre la nuestra. de la ley de la ley Gracias.